Nuestros carnavales Salud, con esa cerveza cusqueña Y a bailar los carnavales de mi tierra bancaria No quiero hacer mis pasiones De un corazón muy chico Déjame vivir tranquila Conforme a cada un pastel Conforme a cada un pastel De noche vengo a ver acá Conforme a cada un pastel Sabes que tengo otra teña ¿Cuándo de ser esto puedo? ¿Cuándo de ser esto puedo? Salud, señor Gustavo Igual te lo queda Por los carnavales de mi tierra bancaria Cuando me veas con ponchón No tengas que ser cualquiera Yo también llevo al formato Como cualquier caballero Como cualquier caballero Nos vamos A Curioasi A Chora A Zamburco A Chirua A Chacoche A Ambrama Eso De que le sirven riquezas Porque en la paloma Cuando sueños se acercan No hablaba con suelo No hablaba con suelo Para Bancay Tan Burco Tan Antonio Toda la vida Salud María Barrientos Sombrero y paciental Y amarra su manto Si hay una struna de mar Agarra su manto Agarra su manto Salud Con la cerveza cusqueña La más jeruana de las cervezas Y nos vamos A Bancay Cito Silvame, silvame, lorito Silvame, calvito Guadal Esta guitarra Pulito Prada Baila Vicky María y Dora ¡Qué lindo! Arzanil Guéjar ¡Salud! ¡Salud siempre con la cerveza musqueña! ¡Eso! ¡Salud doctor Mario Ortiz!